La Secretaría de Cultura a través del INVAL informa que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, realizará un diagnóstico de las afectaciones que durante la marcha de este 25 de noviembre se registraron en monumentos artísticos. Una de las primeras acciones fue la de implementar brigadas de limpieza en los monumentos afectados durante la marcha de esta tarde en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cabe mencionar que el Palacio de Bellas Artes no registró daño alguno en sus instalaciones y que de inmediato se retiraron las pintas en bardas perimetrales del recinto. Asimismo, el INVAL informa que, conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de México y la Autoridad del Centro Histórico, se han iniciado las primeras acciones de limpieza con las técnicas son recomendadas por el Centro Nacional de Conservación y el Registro del Patrimonio Artístico y Mueble Centro PAM, en el Hemiciclo Acuares, Patrimonio Artístico de la Ciudad de México. A partir de mañana, martes 26 de noviembre, los especialistas del Centro PAM y la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico y Mueble, DACPAI, realizarán el diagnóstico correspondiente. Pues es una pena que para hacer una marcha tengan que maltratar a los inmuebles, pero pues en fin, así son las cosas. Si el video te gustó, comparte, suscríbete y dame un like. Soy Charito Luz y te agradezco tu atención.